Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Amarraditos, el de Pedro Pérez y Margarita Durán. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero la gente nos mira con envidia por la calle murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu pasador dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón yo sé que se estilan tus ocasos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con don aire mi pañuelo no se estila ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el hogar desde luego parece un juego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos desde luego parece un juego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu pasador dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón yo sé que se estilan tus ocasos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con don aire mi pañuelo no se estila ya sé que no se estila que te pongas para cenar jamines en el hogar desde luego parece un juego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos desde luego parece un juego desde luego parece un juego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos aplausos 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 aplausos